Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Yo soy Lucía Games y aquí estamos en Titanfall 2 La verdad que es la beta una beta abierta, bueno que no lo sepa imagino que la mayoría ya lo sabréis Pero bueno, está la beta abierta para Playstation 4 y Xbox One Simplemente tenéis que ir a la Store o a la tienda de Xbox y descargarlos de manera gratuita Y dura este fin de semana y luego creo que al siguiente fin de semana Es que dura ahora hasta el lunes, más o menos que alguna hora será Por ahí tendréis los horarios en la página de ellos Y que nada, que está súper bien y que quería dar un poco mi opinión sobre este juego y lo que yo he jugado No creo que os pueda traer una partida entera porque creo que he jugado dos veces una partida entera o algo así Tampoco es que estuviera muy allá porque la mayoría de las veces entraba y estaba empezado o algo así Así que os voy a dejar un cacho de todo para que lo veáis un poco Lo que más me ha gustado es que tienes bastante variedad para escoger, tienes muchas clases para escoger Me gustó muchísimo, tienes tanto ametralladoras ligeras, hay fusiles de asalto, hay sniper Hay escopetas aunque yo no la encontré, supongo que igual luego tienes que desbloquearlo O será que me quedé ya con un par de clases que fueron las que más me gustaron y no la encontré Pero tengo muchas ganas de probarlas La verdad que como secundaria tenéis el antititán que es como un lanzacohetes Y una pistola que también puedes comprar y desbloquear Las cosas las vas desbloqueando y las vas comprando, ganas dinero según avanzas de puntos en el juego Y la verdad que está muy bien, súper bien, sobre todo la primera clase me ha gustado mucho Bueno, la que te viene por defecto la primera clase, luego la vas modificando tú Y yo le fui poniendo accesorios y otras cosas y está muy bien Y la cuarta porque es un subfusil, me imagino que sea un subfusil por la manera que tiene de disparar y de todo Tiene muchísima cadencia, el muñeco, el jugador este se mueve muchísimo Tiene mucha agilidad, me encantó Porque flanqueas al enemigo, o sea, es que si tienes un poco de tal, hay como tres mapas creo o algo así Y vas así como alrededor del mapa y acabas pillándolos por atrás Y bueno, el 1 vs 1, eso el 1 contra 1, tienes mucha la de ganar con eso Claro, no te pongas a disparar desde la otra parte del mapa porque seguramente te acabarán matando Porque es que empiezas a disparar un poquito a ráfagas para que no se te vaya el arma Y a lo mejor el otro tiene un sniper y te ventila en un momento ¿Qué pasa? Que digo yo, no habrá camperos, no habrá tal, los cojones de Mahoma Ay, madre mía, es que alucino, ves que la gente se sube en unos postres y unas torres en tal Se ponen ahí a campear y cuando te das cuenta, boom, a Dungeon te matan O tienen sniper, o tienen amestalladoras, o tienen algún arma así que le ponen alguna mina Pues nada, como Call of Duty más o menos hay un poco de todo La gente pues está acostumbrada a jugar de alguna manera Y si estás acostumbrada a jugar de la manera del campeo, pues juegas del campeo Pues yo juego a la manera de correr, pues juego a la de correr y rosear, ¿no? Pero bueno, oye, pruebas un poco todas las clases y ya decides cuál quieres Siempre acabas decantándote por un par de ellas, ¿no? La mía en este caso sería la primera y la cuarta Y luego ya las voy modificando así un poquito Luego va desbloqueando armas y tal Y por supuesto que ya lo tengo reservado el juego Ya lo tenía reservado de hace tiempo El juego normal, no he comprado ninguna edición especial De momento tengo, no lo sé, de momento no lo sé De momento el juego normal, la edición especial Quiero comprar tantos juegos que entonces no me alcanzan dinero Entonces casi prefiero comprar el juego en la edición normal Y comprar como son el Titanfall 2 Como es los nuevos Call of Duty Aunque ya los tengo reservados Como es el Battlefield 1 Y como es el Ghost Recon Entonces claro, son un montón de juegos ya Porque ya son cuatro juegos Bueno, más bien cinco porque Call of Duty son dos Yo recomiendo esas dos clases Luego está el jugador, el que tiene el gancho Que sí, que te puede subir encima el Titan Que está súper divertido porque está el Titan Tú lo estás disparando o intentas ir por la espalda Y te acabas subiendo en él Yo me acabaré subiendo dos veces al Titan Y a la segunda vez que te subes ya como que lo destruyes La primera vez es como que le quitas un tapón No sé si hay que hacer algo más para destruirlo Pero bueno, yo con dos veces que me he subido seguidas Lo he conseguido destruir También tiene los satélites de tanes Que son lanzacohetes Hay uno que dispara unos rayos eléctricos O sea, revienta, pero para flipar Y está muy bien Me gusta mucho porque tarda poquito en recargar las cosas Las armas tarda poco en recargarlas Vas viendo a los enemigos Te va dando el Titan Luego vas desbloqueando cosas como es una mina Una especie de robotito que va detrás de ti Y luego va hacia los enemigos Y es como que explota y tal Muy bien, o sea, a mí me ha gustado muchísimo Del 1 al 10 yo le pondría un 9 Por no ponerle un 10 ya, ¿no? Pero yo le pondría un 9 porque está genial O sea, en la beta han puesto tres mapas Han puesto tres modos de juego, ¿vale? Que uno es como dominio El otro es lo de la banca Que está muy chulo también Y dominio, por supuesto, que me gusta mucho Y el otro es como si fuera un duelo por equipos Pero solo de soldados, ¿vale? No hay titanes Como si fuera un Call of Duty duelo por equipos Me ha gustado muchísimo Tres modos de juegos distintos Tres mapas Cinco o seis clases para escoger Una gran variedad increíble No tarda mucho en meterte en partidas ¿Vale? Que alguna vez te meten partidas empezadas He pillado como dos, tres partidas Que había lag, ¿vale? Es normal porque, a ver, los servidores se tienen que petar A ver, hay que pensar que es una beta abierta Todo el mundo se lo puede descargar Titanfall 2 es un juego esperado por mucha gente Y aún así está rindiendo muy bien Está rindiendo genial Es una pena que por temas de trabajo No pueda disfrutar más del juego Pero cuando puedo, juego Ayer jugué un poquito Esta mañana jugué otro poquito Y me ha encantado O sea, me ha encantado Y yo la verdad Que, bueno, lo tengo reservado Y la reserva la mantengo Porque tengo muchas ganas de jugar ese juego Porque llega un momento Que este Call of Duty Te saca a veces de quicio Sobre todo por el tema De que chocas con tus compañeros Y tal Y en este no, tío En este estás jugando Y estás jugando bien Y tal Lo único que Es verdad que por la noche Con mi amiga y tal No éramos como capaces De juntarnos En jugar una partida junta No sé por qué Algo habremos hecho Pero bueno De todas maneras Muy bien Salen ahí como los jugadores en línea Pero la verdad que me ha gustado mucho Yo recomiendo que descarguéis el juego Y lo probéis un poco Porque está realmente bien Probar un poco todas las armas Está el fusil de asalto Que revienta muy bien Además le vas poniendo accesorios Lo vas modificando Según ganas puntos Y está muy bien La gente Intenta ir a los objetivos Si es verdad que hay de vez Algo que otro campero y tal Pero está muy bien El tema de que ves al titán Dices tu madre Este me mata Pero no, no De verdad O sea Tú tienes una ventaja Que es que tú te mueves Mucho más rápido que un titán Y lo puedes flanquear Y lo puedes derribar muy fácil Y hombre Muy fácil no Porque el titán Como te vea Te revienta Pero normalmente Siempre Nunca sueles estar solo Siempre suele estar Con más de tu equipo Que le están disparando O bien otro titán Intenta dispararle Y tú te aprovechas Y está muy bien Cuando dominas al titán Eres la bestia del mapa Porque es una pasada Porque revientas muchísimo Porque bueno Luego le das a lo de Ejecutar Para que no te maten Estando en el titán A veces Bueno ejecutas Y a veces Te acaban muriendo Porque dices tú Espera un poco más Espera un poco más Espera un poco más A ver se mató a alguien Tiene habilidades Como eso Lo del rayo láser Y tal Es que no sé Revienta muchísimo Yo es verdad Que le tenía muchas ganas Porque no he podido jugar Al titán full 1 Por culpa de que No tenía el Xbox One Pero aún así No sé Me ha gustado muchísimo Yo por ejemplo Amigos que han jugado Al titán full 1 Pues oye Me han dicho Que eso Que muy bien Que está genial Que está muy divertido Que ya es un momento Enganchó Y que ahora sigue enganchando Espero que El juego Entero Pues sea así Incluso mejor Porque la verdad Que lo han hecho muy bien Gráficamente No sé A mí me ha gustado mucho Y quería daros un poco Mi punto de vista Yo del 1 al 10 Como os dije Os pondría más o menos Un 9 Porque tiene mucha variedad De armas Tiene tres tipos de mapas Tiene tres tipos De maneras De modos de juego Y eso Pues la verdad Es de agradecer Porque a lo mejor Solamente te podrían Poner un duelo Por equipos Y ya está Tiene en cuenta Que es una veta abierta O sea A caballo regalado No le mide los dientes Te están regalando Una veta abierta Y no sé A mí me gusta mucho Y la verdad El juego La jugabilidad El cómo va la conexión Y todo Muy bien A mí me ha gustado De aquí Para todo Que nada Que lo disfruté Los que podéis descargarlo Que espero que os haya molado Aquí Y no sé Y no sé Desde el día Gracias por ver el video.